¿Qué es la diferencia de los demás? 5 centímetros I'm looking for this guy, you know he's Cajendra? Cajendra, and lives here in Pokhara. Do you know him? The shortest man in the world, Cajendra. I was looking for this guy, for Cajendra. Have you ever seen him? No. Yeah, the shortest man in the world. Cajendra. 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 Alguien me ha dicho que sabes bailar. No. ¿Qué es lo que más te gusta de la comida nepalesa? Cajendra. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina